Edith, me encuentro ahora mismo con el señor Ramón Fonder, el ex presidente de la Asociación Nacional de Pacientes Transplantados de Riñón y Hemodiálisis y se acercó a nosotros aquí en el día para conversarnos, para conversar sobre el tema de alto costos, específicamente luego de las declaraciones que diera aquí en este programa el lunes el director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, referentes al programa de alto costos. Justamente casi a final de la entrevista que realizaron mis compañeros, Carlos Pimentel se refirió a este tema y entre las palabras que dijo, además de sugerir varias cosas, fue que necesita de una transformación el programa de medicamentos de alto costos y que a la larga será insostenible. El señor Ramón Fonder está aquí en representación de los pacientes de riñón y hemodiálisis para, de acuerdo a sus palabras, pues decirnos por qué se muestran contrarios a las declaraciones que diera aquí Carlos Pimentel. Saludos. Buenos días Indira, buenos días Germán, Edith y todos y todas las miles, cientos, millones de oyentes del país, televidentes de su programa. Dígame señor Ramón, con respecto a estas declaraciones de Carlos Pimentel, por qué ustedes la objetan. Mira, en representación de los trasplantados y la gente que está en hemodiálisis y también de la persona que tiene un problema de cáncer en sus diferentes manifestaciones, porque también hemos hecho esfuerzos para crear una red de esas instituciones que estamos ahí en el programa de medicamentos de alto costo, venimos aquí a decir primero un par de cosas. Es decir, de manera principal, que este tema no puede ser politizado. Vimos varios políticos en el transcurso de las declaraciones del señor Carlos Pimentel hablando de ese programa, tratando de sacar votos, tratando de hacer política con la miseria humana, con el tema de salud, con ese tema tan sensible como es el tema de esos medicamentos de alto costo, el tema de un trasplante del riñón, el tema de una gente que tiene cáncer de piel, que tiene cáncer de estómago, que tiene cáncer de hueso, que tiene terosis múltiple y una serie de situaciones. Entonces, ese tema no debe ser politizado, es lo primero. Y hay políticos de eso que hablaron en el fin de semana, que no tienen calidad para hablar, porque en el pasado ese programa lo desnaturalizaron y lo llevaron prácticamente al cabo. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es decirle a Carlos Pimentel que no coja piedra para los más chiquitos, que nosotros no vamos a permitir eso, ni a Carlos Pimentel, ni a ningún otro funcionario. Y porque ustedes consideran que él la tomó con ustedes. Claro, nosotros decimos coger piedra para los más chiquitos por lo siguiente. Este país deja de percibir, según los cálculos del mismo gobierno del Estado, el año pasado, 310 mil millones de pesos por concepto de sanciones o exoneraciones a los sectores poderosos de este país, a los generadores, a los hoteleros, a la Falcon Bridge, a la Barrigol, a la banca, a las ARS, a las AFP, a todas esas instituciones. Entonces, hablando de 310 mil millones de pesos que el gobierno dejó de percibir el año pasado y hablamos de 8 mil millones de pesos que se invierten en el programa de medicamentos de alto costo, estamos diciendo que hay una diferencia de un 3% apenas. O sea, 8 mil millones de pesos que es lo que se destina para el programa de medicamentos de alto costo es un 3% con relación a lo que el gobierno dejó de percibir. Entonces, a Carlos Pimentel y a los funcionarios que se han referido a eso y a los políticos, que le metan mano a eso, que le metan mano a esas exenciones, que le metan mano a esas exoneraciones, a eso que el gobierno y que el Estado deja de percibir, que es mucho más, pero con mucho, que esos 8 mil millones de pesos que le entra al programa de medicamentos de alto costo, que es bueno decir, es bueno que la gente sepa, los pacientes que asumimos y que tomamos esos medicamentos y que somos parte de ese programa de medicamentos de alto costo, pagamos esos medicamentos a través de nuestras ARS. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona ese aspecto en relación a las ARS? Correcto. Mira, el programa de medicamentos de alto costo tiene dos fases. Una fase que es a través de las ARS, que es el 90% de los pacientes que pagamos eso, que el gobierno no le cobre a la ARS o las ARS no le paguen. Es un problema del gobierno y el gobierno tiene cómo hacer que eso se cobre. El 90%, el 10% es un programa que se llama de ayudas médicas, que es el que le dan a las personas que no tienen seguro, entre comillas, porque no tienen seguro privado, pero tienen seguro CENASA y CENASA debe cubrir también y CENASA cubre eso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿CENASA cubre todo? Sí, CENASA cubre la mayoría de esos medicamentos. ¿Qué es lo que está pasando? Que el Estado no quiere meterle mano a las ARS y por eso la lucha que libró el Colegio Médico y que libramos aquí el pueblo dominicano para lograr que haya un cambio en la seguridad social, que es lo que está pasando. Mira, oye, déjame decirte algo. Por ejemplo, las ARS aquí se han convertido y las AFP en una estafa para este país. Nosotros le pagamos con nuestro salario, en el caso mío que soy asegurado, le pagamos con nuestro salario o nos descuentan un por ciento de nuestro salario a las ARS para que nos cubran los medicamentos. Ellos hicieron un acuerdo el año pasado, en el 2022 exactamente, hicieron un acuerdo con alto costo, las ARS, donde ellos se comprometían a cubrir y a pagar los medicamentos que alto costo les servía a los pacientes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tanto se ha cumplido eso? Exactamente. Pero el gobierno tiene cómo hacerlo. El otro problema que está pasando en alto costo es que ellos dicen que es insostenible y no puede ser insostenible, porque ese programa no debe estar en peligro, ni puede estar, ni debe estar. Ese programa debe permanecer al contrario, debe ampliarse. Y el Estado no puede escatimar esfuerzo para invertir dinero en la salud. Ocho mil millones de pesos, eso es una migaja con relación a lo que se pierde aquí, al dinero que se le dan a los partidos políticos a través de la Junta Central Electoral, al dinero que dejan de pagar los empresarios, al dinero que se están ganando las ARS. ¿Por qué no le meten mano a las AFP que tienen más de 600 mil, 700 mil millones de pesos en la banca, ocioso, de los cuartos que le han descontado a los trabajadores? Ramón, cuando vino Carlos Pimentel aquí, entre las declaraciones que ofreció, al referirse al tema de la insostenibilidad del programa de alto costo, él también se refirió al tema de que había que ver hacia las ARS y también reforzar la seguridad social de alguna u otra manera. Nosotros estamos de acuerdo con él. Claro, eso es correcto, nosotros estamos de acuerdo con él. Él lo que no debió fue, primero, Carlos Pimentel no debió de haber tocado ese tema porque eso no es de su incumbencia. Eso no es un tema de su incumbencia. Él está en el tema de las compras y contrataciones. Eso es lo que él tiene que ver, con compras y contrataciones. No, pero también dentro de la entrevista se tocó el tema justamente porque mediante compras y contrataciones, recordar que toda la burocracia que involucra al programa de medicamentos de alto costo, también de una manera u otra le compete a compras y contrataciones. Sí, esa es competencia de él. Nosotros estamos claros que la competencia de él va en lo que tiene que ver con compra y contratación y las licitaciones que se hagan de manera correcta. Pero de la cantidad que se invierte, la cantidad que se invierte en el programa, eso no es competencia de él. Eso es competencia del ministro de Hacienda, eso es competencia del tesorero nacional, eso es competencia del Estado propiamente, del gobierno, del presidente de la República, que es el que invierte y el presidente no se ha referido en ningún momento que está invirtiendo demasiado dinero en ese programa. Oye, ¿qué es lo que está pasando con relación a eso? Hay que modificar la ley de seguridad social, la ley 8701 debe ser modificada y el Estado, el gobierno tiene el Congreso a su favor. El gobierno si quiere hacer eso lo hace, lo que pasa es que no le quieren meter mano a donde hay que meterle. Entonces, por eso nosotros decimos que quieren coger piedra para lo más chiquito y no lo vamos a permitir. Nosotros si tenemos que ir a Salud Pública, si tenemos que ir al Palacio, si tenemos que ir a Alto Costo, si tenemos que ir donde Garlo Pimentel, a crucificarnos con nuestra familia, con todos los enfermos, con toda la gente que está en ese programa, lo vamos a hacer. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, que hemos ido a Salud Pública y nos hemos crucificado cuando el programa ha estado en peligro de que los medicamentos no han aparecido. Lo que pasa es que hay que obligar a las ARS a que cubran más la glosa de los medicamentos, que no lo cubren, que nada más se cubre una parte. Entonces, como las ARS aquí están por su cuenta y el gobierno no le quiere meter mano, por eso siempre cuando hay un problema quieren ir sobre los más débiles, sobre los más indefensos y nosotros eso no lo vamos a permitir. Quiero aprovechar antes de irme para invitar a todos nuestros afiliados y las personas que tienen problemas de cáncer a que el martes nos acompañen en una visita que le vamos a hacer al señor Carlos Pimentel para decirle a Carlos Pimentel dónde se está gastando aquí el dinero, que no es en salud, para que él lo busque de esa manera. Señor Ramón, es un tema que ciertamente genera bastante conflicto, hay muchos intereses de por medio, pero ante todo está la salud y la dignidad a la que nosotros venimos en este programa. Por razones de tiempo, obviamente no podemos continuar con la entrevista, pero le dimos el espacio a usted como en representación de los pacientes de trasplantados de riñón y de hemodiálisis. Y por supuesto, como adelantó mi compañera Edith Febles, en esta semana próxima tendremos un programa especial dedicado al tema de los medicamentos de alto costo.